¿Qué es la enfermedad que él tiene? Tiene problemas de deformación arterial, así que es un problema muy complicado. Le comentábamos, es una operación cara, como le decía, alrededor de 500 mil pesos, así que estamos en eso. ¿Y cómo está tu hermano? ¿Qué sabes vos? ¿Cómo está hoy por hoy? ¿Pudieron hablar con amigos, con familiares, algo? Sí, él nos mandó un audio, ya está un poco mejor, se lo escucha mejor que antes, mejor que ayer, digamos. Así que bueno, espero que se siga mejorando y esperamos la operación que salga mejor. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para juntar el dinero para poder hacer la operación? Y la verdad que desconocemos eso, mientras que se puede lo más antes, para nosotros lo mejor. ¿Hoy están acá, van a hacer otras actividades para tratar de juntar dinero? Y sí, sí estamos ahí viendo con los compañeros y todo, y por ahí anda la urna para depositar. ¿Y el pedido es todo por delfín? Sí, todo por delfín.